Tuve una bella, tuve una bella esta Pero que tantito adiós, te vienes el primero Sin este vale querés, se está apuntando Ahí va, la vista me está dando en el cual Fue el fútbol de gato, aquí me lo visto Así se viento en la región de Maluma Sí, señores y señores, yo aquí no estoy nada, compa No me quedan de lista Y ahora te compárens, cualquier cosa ¡Gracias!